La región de Magallanes se mantiene en fase de bajo impacto sanitario, solo exceptuando las comunas de Tierra del Fuego que se encuentran en mediano impacto. Sin embargo, se ha sostenido el alza de casos nuevos por COVID-19. Durante la última semana hemos mantenido un alza en los casos nuevos, presentando 340 casos y con una positividad de un 7,3%. Sin embargo, el número de consultas respiratorias en los servicios de urgencia se ha mantenido estable y no hay un aumento de hospitalizaciones por COVID, manteniéndose la ocupación de camas críticas por COVID en un 14%. Un 79% de la región se encuentra al día con sus vacunas. También se mantienen los puntos de vacunación, los operativos en los colegios y la vacunación contra la influenza. En este momento, en que nos encontramos ante un nuevo periodo de alza de casos, hacemos un llamado especial a las y los estudiantes, a las y los trabajadores, para que extremen las medidas de cuidado en sus espacios laborales y educacionales, manteniendo el uso correcto de la mascarilla, ventilando los espacios, lavándose las manos frecuentemente, para así lograr disminuir al máximo el riesgo de contagio. Seguimos cuidándonos. Este miércoles se registraron 76 casos nuevos en Magallanes.